Yo no voy a decirle a nadie que esto es para Mexicali, ya nomas llevo y ya acabo. Todos corrieron, ya he logrado una semana. Un saludito, un fuerte abrazo para el compa Talibán, el dueño de Fire Up. La vida está presente en todos lados. Sus caballos son un gusto que me complace. Las mujeres no se digan salud y amante. Muy preciados, solas y sin distancias. Es que el alma es mi vicio, es más grande. Y el sonido de la gordo me relaja. Porque toda la noche hoy tengo esperanza. Saludito, compadre Luis Ibarra. Saludito, saludo. Saludito, compadre Luis Ibarra. Saludito, compadre Luis Ibarra. Hoy el Padre está presente en todos lados